La vida es bella, es una sola, no hay tiempo pa' llorar, no hay que llorar Levanta la mano y desecha todo lo que hace mal, te hace mal Sube la mano, mira hacia el cielo, desecha todo lo que ya no sirve más Me elevo en una nube fuera del planeta, buscando mi alegría, mi bendición, mi redención Me elevo en una nube fuera del planeta, buscando mi alegría, mi bendición, mi redención Me elevo en una nube buscando mi alegría, mi bendición Oye, me elevo Un arco iris de colores que me tiene deslumbrado, un sol radiante La vida es bella, es una sola, no hay tiempo pa' llorar, no hay que llorar Levanta la mano y desecha todo lo que hace mal, te hace mal Sube la mano, mira hacia el cielo, desecha todo lo que ya no sirve más Me elevo en una nube fuera del planeta, buscando mi alegría, mi bendición, mi redención Me elevo en una nube fuera del planeta, buscando mi alegría, mi bendición, mi redención Me elevo en una nube buscando mi alegría, mi bendición Ey, me elevo Mumba ridin', mumba ridin', mumba ridin', mumba ridin', ey Yo Fidietz, el raza del futuro, real combination, yo la silba, oh así es Leon Oh, oh 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 Gracias por ver el video.